Buenos días, vienen a la entrevista, ¿verdad? Sí, buenos días. ¡Tú! Estás muy bonita, vas a distraer a todos los empleados de aquí, vete. ¿Y tú? Estás muy feo, arruinas la imagen de esta empresa, vete. ¿Y tú? Ah, no, 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 yo me equivoqué de oficina, adiós. ¡Buenos días, aspirantes! ¡Buenos días, señorita! ¿Quién no eran cuatro personas a las que iba a entrevistar? Se desesperaron y se fueron, solo quedo yo. Bueno, sígueme, el puesto es tuyo.